Especialmente para este partido, ahí está Zucar. Si hay penal, ¿quién patea? ¿Zucar o Kina? Vamos a ver si Zucar se la pide a Kina, porque el que tiene la orden es Kina, pero ese día Zucar se la pidió, el día del clásico. Ok, Diego, yo creo que va a patear a Kina. Kina, ¿no? Es el encargado. Pero ese día Zucar estaba embaladísimo, le habían hecho la falta a él. A no ser que haga una jugada similar. A ver, a no ser que el penal se lo haga a él. Y sube el tono la gente universitaria, porque ya vieron a su equipo, recibido de esta manera, con humo rojo, con humo crema. Y se sube el tono, por supuesto. Ya están los árbitros, hoy día van a estar de turquesa y negro, y aparece totalmente de rojo el Atlético Grau de Piura. Javier, ¿salió Grau? Sí, estaban por salir juntos como universitario de deportes, al mismo tiempo que la U, los futbolistas de Grau, pero Rodrigo Salinas los llamó. Un momento, nuevamente al vestuario, tuvieron una pequeña charla, y luego hicieron, digamos, el desfile respectivo, ya están alineados, paralelo a la gente universitaria de deportes, para cumplir con el protocolo correspondiente del ingreso al campo, con ambas escuadras juntas. Correcto, hemos hablado mucho de este partido, digamos, bajo la perspectiva crema, pero bajo la perspectiva de Grau, este puede ser uno de los partidos más difíciles, y seguramente deben tonar a la gente de Grau. Son punteros, pero no tienen, digamos, la posibilidad de jugar con este marco de público todas las semanas. En el campeonato de Grau no se da de este marco así nomás, normalmente se ven los partidos entre los equipos grandes, y para la gente de Grau es una prueba durísima, para el comando técnico, para los jugadores, para todo lo que significa Grau, venir acá al instrumental contra 50.000 personas, y hacerle partido a la U, los podría graduar de candidatos, digamos. Recordando que, y esto no es una casualidad, que el último partido que perdió Grau fue contra Ariad San Lima, contra el otro rival clásico de la capital, ¿no? Allí está Grau, con sus camisetas rojas y amarillas, lo demás todo rojo.